desparasitándote, te vamos a desparasitar, tenemos que encontrar un buen desparasitante que con una sola toma le saque los parásitos, son pastillas, por una o dos tomas y mucho porque si no, si es un tratamiento de una semana la Marta, la jode, después de eso te voy a comprar vitaminas, pero te vamos a poner vitaminas de menor a mayor entre la vena, oíste, porque vos tomadas no lo vas a hacer, pero ella el pánico, tiene que dejar el pánico, tiene que dejar el pánico, estamos o no estamos, porque la Marta está muy débil, se ve toda acabada, toda pálida, y como ella está dando de mamar pues, pero mira la Carmen como está, bien roiza, todos los primeros días me vitamina, ya no me vitamina, ya hace falta y el día de hoy, el día de hoy que vas a almorzar, nada, nada, no tengo para dar a mis hijos, ya es tarde ya, para comer a mis hijos, ya son, la una, a mi no me dan ganas de hacer nada, fíjate que yo te puedo invitar a almorzar, no, no tiene que ser a un lugar, porque si no, no se va a aplicar ella, tiene que ser aquí, como que si la estuvieran premiando, como que si la estuvieran premiando, pero te lo vas a ganar con tu propio oficio, estamos o no estamos, entonces que querés almorzar hoy, vos y tus hijos, que querés comer, ellos pueden comer así, poy, ellos, y vos, y yo también, yo también, poy, como, un caldo, un caldo, si porque así, lo doy, así pues con arroz, y ese arroz que come mi nena, si, ella si come así arroz con caldo, si así, si pues frito todo, no lo come mucho, no se encanta, va, mira, al margarón, ya no le queremos regalar nada, si, nada, entonces te voy a, te voy a dar para que compres tu almuerzo, pero después o ya, eh, primero su oficio, yo digo que mejor primero el oficio, va, si, yo sé, porque si, si no, y después que se bañe, pues si, porque se lo va a ganar, si no lo hacen, no se lo gana, pero ojo, para también para vos y para los suscriptores, le voy a invitar al almuerzo hoy, le voy a dar uno de sus 150 o 100 quexales, para que se vaya a comprar almuerzo y que le quede un poquito para la cena, solo para tus hijos, no para el margarón, oíste, estamos o no estamos, le vamos a caer aquí de sorpresa, a ver si le diste comer, y si yo vengo en la noche, de pronto, ah, se me, se me alumbra el coco a mi, voy a ver si la Marta le dio al recena, al margarón, todavía no te vuelvo a dar nada, aunque tengas hambre, no, porque mala onda es lo que hace el margarón, pues, hay veces, así puede ser, viene del, de cobrar y pasa primero allá, a chupar, y después, después viene para acá con mi suegra, después me dijo a mi suegra, darse primero su gasto, la Marta, ahorita voy a dar, y primero me da así, pues, 100 quexales, tengo nada, solo comer para los nenes ahí, la cena, solo 100 quexales, ya otro día, vamos a usar, y mi gasto, ah, y tengo que pagar allá, de vez, me dijo, tengo que pagar, y ahorita, solo yo que voy a pagar, yo ahí, 200 que tal, y ahí el resto, ya no me da ya, bien me da, solo 200, 150, eso que me de, no te da los 600, no, no, y yo, ese día, ni me dijo, ay, tenemos que pagar, ya salimos de la deuda, ya, ahí sí, con que me queda, te voy a dar, y nada, no me da, solo 750, o sea, que ni 600 te dan efectivo de vos, no, solo, viene, pues, viene de cobrar, va a entrar ahí a la cantina, mi padre viene aquí, mi padre, sí, ya, y los amigos ahí, y, allí, chuchando los amigos, y a la hora de que comer, no, no lo da los amigos ahí, y peor si sigo, aguantando, pues, ahí lo dije, yo pensé, yo estoy aburrido, ya con que algo, qué voy a hacer, lo dije, saber si, saber, no sé, lo dije, si tiene otro que se vaya con él, lo dije, yo me quedo con mi casa, lo dije, él que se sale de aquí, porque yo sí, yo sí, estoy, estamos casados, y tengo que sacar yo a él, porque esa casa es para mí, sí, yo, después lo hablé a ustedes, que me hagan mi casa, pues, lo dije yo a él, si tiene otro que se vaya, lo dije, yo aquí voy a estar con mi casa, mis hijos, yo tengo derecho, oye, porque estoy casado, sí, así lo dije yo a él, a mi suegra, mi hijo, a mi suegra, dáselo, dáselo, dáselo a él, es, recibiéndolo por martes, y a mí decir, que si te da el gasto, pues, a la hora de otro día, no me da nada, y al otro día, no se va a ir a trabajar, sí, qué situación tan dura la tuya, Marta, sí, por eso lo dije a mi suegra, si tiene otro, por qué no se vaya, pues, yo que me voy a quedar en mi casa, sí, es cierto, yo también voy a mandar aquí, dijo su papá, yo lo voy a echar también a él, porque mirándote a gasto, pero vos calculas que tiene otra, sabe, porque solo seiscientos, y todo así, la quincena, la quincena me va a seiscientos solo es, y hay veces, no, hay veces, pues, viene a cobrar, dice, que pasa pagando, aparentemente él va, sí, a ver, no sé, después a la hora, mis patos, como yo, ahora, tiene hambre, así fue, por la cena, tiene hambre, que, no, aquí está, digo, me decían que tal, mira, que ir a comprar, puede comer mis patos de la cena, le doy a su cena, pues, y después él me dijo, el otro día te voy a dar, porque le voy a pagar donde debemos ahí abajo, vayalo, y así yo, recibí los cien de sal, sí, estás jodido, Marta, te lo es por eso, no estoy, ni una mi vitamina, dice que me va a poner vitamina, pues, a ver qué día me va a poner, eso me dijo, si no te hagas comida, cómo pensar que te va a poner vitamina, para este tiempo, yo ya le hubiera puesto dos vitaminas, como mínimo, mínimo, dos vitaminas, entonces yo lo dije a mi suegra, ya me cansé con él, lo dice, qué voy a hacer, lo dice, ese busqué yo, ni me vino atrás para acá, tengo que aguantarlo, dice, a mi suegra. Pobrela, Marta, ay, Marta, igual si te hubieras quedado con tu papá, se hubieras jodida allá también. Sí. ¿Por qué allá están jodidas? Buena madre, estás sufriendo vos, pero, mira, aquí lo que te va a salvar a vos, es de que te pongas pilas, y cambies vos principalmente como mujer, ¿verdad? Que cambies tu aseo personal, tu aseo de la casa, y que te busques un empleo, pero pilas va a vos. Sí. Ahora bien, no vas a trabajar para el márgaro, ¿verdad? Vas a trabajar para que vos comas y algo que le traigas a tus hijos. Sí. El márgaro siempre te tiene que dar dinero para que le compres comida a tus hijos. La manutención. Y al márgaro no le des comida, porque no te da dinero, ¿verdad? Que le voy a pedir a sus amigos. Sí, pues lo dije yo. ¿Usted nos puede invitar? A veces me enojo aquí, y sí, lo invitan, decir a tus amigos que te den comida, lo dije así. Y ya solo rezaba. Pero ponete corazón duro, así como vos decís. Ya, de veras, porque el márgaro ya... Sí quisiera ser yo, corazón duro. ¿Corazón duro? Tengo que ser corazón duro, ¿no, pues? Y entonces, ¿cómo vas a empezar vos ahorita para ganarte el almuerzo en tu propia casa? Bueno, es oficio. Tus oficios. Veamos, pues. Vamos a ver a Marta cómo hace oficio. Porque la queremos animar. A mí ya me dio pereza, fíjate Marta. Ya no. ¡Uy! Ya hasta el sueño me dio. Ahorita me dio. Ahora bien, ojo. Nosotros no la vamos a ayudar a hacer oficio. Solo vamos a ver que ella va a hacer oficio. Solo vamos a ver que ella va a hacer oficio. Vamos a ver. Ahí está, ordenando. Bueno, bueno, bueno. Está empezando por afuera. Está empezando por afuera. Vamos a ver, vamos a ver la cubeta. ¿En dónde va la cubeta? Aquí. ¿Por qué? Si está sucia. ¿Está sucia? No, porque hay otra ya. ¿Pero para qué? ¿Para qué utilizas esa cubeta? Un pedido al que tiene mi abuela. Ah, ok. Le debería de dar una buena lavada. ¿Sabes por dónde calculo ya que tienes que empezar también? ¿Es moviendo todos esos trazos que tienes ahí? Sacudiendo. Pasarlos allá porque se ve que están llenos de polvo. Y limpiando la tabla con un trapo de esos. Ajá. Vamos a ver aquí. ¿Qué va a hacer la Marta? Sí, no, no hay almuerzo. No hay almuerzo. Porque yo fácil me la puedo llevar a almorzar allá a un comedor, va, pero no se trata de eso. De hecho, yo pensé. No. Yo no. Lo que van a decir los suscriptores, ah, ustedes mismos lo están. Este... ¿Será que aquí a Fueguita o a la cabaña? Dije ella. No. Ahora, si yo la hubiera venido a encontrar con la casa impecable, ahí sí se hubiera merecido su almuerzo afuera. Si la hubiera venido a encontrar con la casa impecable, ¿verdad? Ya vea, y sin comida. Ah, pero no tiene comida, pero ya se esforzó para limpiar su casa. Pero no, entonces, pues, tiene que... Así hay que ser con la Marta, si se quiere ganar la comida, que trabaja. Ajá. Sí, porque ya mucha pereza. En su propia casa. Y eso le sirve a ella para... Aprender. Para aprender, exacto. Para mejorar. Parate en un bloc, mira, Marta, y... O en un banco. Para que limpien en un banco se puede caer. Ojalá ese bloc, mira, ese te da. Lo pones así acostado. Y así alcanzas a limpiar bien, ahí. Buscarle la forma. Pero tiralo para allá, ve, porque ahí encima no va vos. Encima te están echando la saciedad. Ajá. Con fuerza, Marta. Con ganas. Pero con ganas. ¿Sabes cuánto tiempo tienes en no ser sacudido? Mira, pues, te voy a enseñar. Dame.